El tema del Viajemos Todos por Baja California Sur y es un movimiento que tenemos a través de la Secretaría de Turismo en conjunto con las asociaciones de ateles, todos los prestadores de servicios turísticos para que la gente que radica en Los Cabos venga a La Paz. Tenemos sitios maravillosos. Es invitarlos que vengan, conozcan la isla del Espíritu Santo, que los paseños vayan a Loreto, que los de Loreto vengan hacia acá, hacia Los Cabos y La Paz y hacer este movimiento. Sin duda hay tarifas que están ya publicadas exactamente en las diferentes páginas del FITUES, de FITU Paz, que son los fideicomisos de turismo, precisamente con esa idea. No es necesario viajar al extranjero, no es necesario ir a otros lugares del país para pasarte unas vacaciones inolvidables. Entonces nosotros invitarlos a todos los que radicamos en Baja California Sur a ser turistas en nuestro propio estado. Lo que queremos nosotros es que los indicadores turísticos, hoteleros, se incrementen. Si nos vamos aquí al municipio de La Paz, tenemos localidades, bueno, playas inmejorables, ¿no? Tenemos el Saltito, tenemos el Coyote, el Tecolote, Balandra. Y si queremos ir y hacer algún tema cultural y visita, podemos ir a Todos Santos. Tenemos el Triunfo, San Antonio. Si quieres ir a Los Barriles, también puedes tener esas playas hermosas, la pesca deportiva. Entonces, dentro de un mismo municipio puedes ir y visitar diferentes, y tener diferentes actividades.